Y si vea esta vida Con 10 Pechito Madre Madre 10 10 Rijos ¿Dónde están los canciones? Yo quiero ver los canciones A la gente De tu cuerpo En el inmenso Júpale Si, si, si Solamente mujeres Con las manos arriba 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 ¡Eh! ¡Soy! ¡Enrique Chichera! ¡Unito, un segundo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 Este es el tercer lugar, ¡Alejate! 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 ¡A tus brazos otra vez hay limitar! ¡Buenantar los amigos del shopping no va! ¡Sigue, sigue, sigue venando! ¡A los amigos de Cuspecta! ¡Mire! ¡Está la cerveza! ¡Torquith de las cervezas! ¿Qué pasó? ¿Vámonos? Ahora estoy decepcionada con herida De tu maldito cariño, herida Ahora estoy decepcionada con herida De tu maldito cariño, herida Del amor que nos juramos, herida Vacío, penas y dolor, herida Del amor que nos juramos, herida Vacío, penas y dolor, herida ¿Dónde están ellos, caballos, canto? El gerente de la distribuidora de familia, dice ¡Eso! ¡Una jaquita, dijo! ¡Una jaquita! ¡Eh! 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 Y no quiero en los car моя, no quiero en los carади Pero no quiero en los carunter ¡Sí! 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 ¡Gente del baño, la loma! ¡Aquí, buenos días! ¡Buenas a buscar! ¡Buenas a buscar! ¡Eso! ¡Vos vais a la gente a marcha alegre! ¡Eso! ¡La palma, la palma, la palma arriba! ¡Vamos acá!